Como es tradición, en el mes de diciembre, desde ya hace algunos años en Palmares, las calles del Cantón se llenan de color, música y mucho brillo, dándole la bienvenida al Festival de la Luz Palmareño. Este se realizará el 6 de diciembre a partir de las 5 de la tarde, con un recorrido desde el Redondel hasta el Boulevard en el Parque de Palmares. En el Boulevard se espera realizar una presentación individual de cada banda, donde ellas tocarán lo mejor de cada uno. El festival contará con 13 bandas, de las cuales 10 son nacionales y 3 internacionales, además de 4 carrozas confirmadas, malabares y zancos, brindando un espectáculo novedoso y llamativo. Me invito a toda la comunidad de Palmares, alrededores, a que vengan, nos acompañen, disfruten en familia, y que no se van a arrepentir de venir a ver este gran espectáculo.